Hola que tal a todos Mi nombre es Tatiana Cañizares Sánchez Más conocida como Tatiana La Baby Flow No soy youtuber pero... No soy youtuber pero me han estado preguntando sobre mi vida artística Así que les quiero compartir un poco sobre ellas Y cuando tenía 3 años, un 24 de diciembre Mi mamá y mi papá quisieron regalarme mi primer micrófono Y todavía funciona Que en este momento lo tiene Bangerine Osea va como de generación en generación Hola, 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 hola Gracias, gracias Y en ese mismo año me distribuieron en el jardín Que ahorita no les llaman jardín Escuela Si, en la escuela Y... Y así empezó Corazón, son, son Bueno Y bueno, después que me metieron al jardín ahí fue donde dije Aquí vengo yo, Tatiana Cañizares Sánchez a salir al jardín ¿Cómo? Cantando Y empecé Y bueno, y empecé cantando, adivinen qué Adivinen el qué Sí, doña Reinares Sí, doña Reinares Sí, doña Reinares El pájaro carpintero Se puso a martillar Tocotó Haciéndole un aguje A un grandísimo operai Tocotó 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 Cuando llegue allá Yo quería estarme presentando en todo Entonces, mi mamá, le mandaba, la profesora le mandaba una nota en el cuaderno, en una hojita Diciéndole a mi mamá que le gusta, no mentiras, que le gusta, 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 porque voy a llevarle un pincel de chocolate Sí, mi mamá me buscaba los trajes o me los haciendo La profesora le envió una nota a mi mamá diciéndole que tenía que salir a cantar, yo este pechito de aquel mundo, a cantar en todos los eventos del colegio, el día de la madre, el día del padre, el día de San Valentín, el día del árbol, el día del perro, el día de la piedra, todos los días quería salir a cantar allá. Entonces mi mamá se preguntaba que por qué si nadie de la familia cantaba y todo eso, entonces mi mamá corría todo el día buscando el traje o haciendo el traje de la noche a la mañana. Cuando cumplí cuatro años salió la novela de la hija del mariachi, entonces mi mamá corría esa novela, yo me aprendí toditos las canciones de ahí y me acuerdo solo de una sola. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Como a los seis años por ahí mi mamá me metió en un club de patinaje, entonces ahí yo alternaba y cantaba con el patinaje. Y creo que era más lo que cantaba que lo que patinaje. ¿Por qué digo eso? Porque me acuerdo tanto que me lo pasaba cantando currucucú, entonces me pusieron el apodo de cucurrucucú o currucucú. Y yo era patinando, entonces cuando me caía el profesor gritaba ¿Quién se cayó? Y todos en coro gritaban currucucú, currucucú. Así eran todos los días. ¡JAC! ¡QUÍTESE! 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 A los años mi mamá me quiso meter en el coro de la iglesia así que... Llegamos allá y el señor del piano llueve el mismo. Bueno, entonces, que me cante un poco, entonces yo le cante Y el señor le dijo a mi mamá, le dijo, señora, ¿a usted quién le dijo que su hija cantaba? Mi mamá me miró y me dijo, vamos a ver quién canta mejor Tres meses después, mi mamá, Jack, quítese, quítese, por favor Gracias Tres meses después, mi mamá se dio cuenta que habían cambiado el padre de la iglesia Así que habían cambiado al señor de el piano Y cambiaron todo el coro Cuando llegamos allá, la muchacha se llama Karen Karen, te quiero mucho, espero verte pronto Ella le dijo a mi mamá que sí y fui la voz principal del coro Fue súper chévere, duré como año y medio, dos años en la iglesia Si preguntan qué iglesia yo soy católica Era una iglesia católica que es de la sabana de los patios, en Cúcuta Y entonces yo cuando estaba chiquitita ahí, yendo por el colegio así, 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 de chiquita Voy para el colegio, yeeey Le dije a mi mamá que quería participar en el grupo de tambores del colegio Entonces mi mamá dijo que sí que fuéramos Entonces llegamos allá y hablamos con el señor Entonces el señor me dijo, mi mamá también Que el grupo de tambores tenía que haber alguien que cante Entonces nos quiso decir Cantaba Y eso nunca se me olvida De Halloween mi mamá me disfrazaba de ella, me hacía los disfraces Entonces ella o John Jairo Y más de la cancha de fují Me llevaban a las del 11 de noviembre Entonces donde hubiera eventos y tarima y allá Yo me sentía súper feliz Y cantaba, bailaba y para todos los niños Y me parecía súper chévere empezar a hacer Y me ganaba calabazas llenas de dulces En el 2011 participé, adivinen En el factor X es sí Así como lo escuchan, yo participé de ella Y adivinen qué pasó Me dijeron que no Que tenía que practicar más Porque no sabía cantar Después en Cúcuta hicieron un casting de una película La cual yo hice casting Y de 500 personas pasaron 30 Dos niños y 28 adultos Después de hacer el casting para la película Y después de todo eso Llegué allá, me aprendí el libreto Todo lo llevaba a la perfección Y me dijeron Tú en la película no sabes Me puse a llorar un montón Entonces ahí seguí para adelante Como siempre Y tuve el apoyo de una señora Que se cruzó en mi camino Gracias a Dios Adriana Toro Que ella me dejó participar En un programa de televisión Que tenía ella Que me gustaba y me emocionaba De tu canal Y mi mamá me llevó allá Para ver cómo me sentía Y todo eso Y al final resulté presentarlo allá Bueno y el programa se llamaba Rin Rin Corre Corre Y era súper chido Porque era de niños Y había un payaso ahí Que no me fascinaban Los payasos Y con él me reía mucho Mucho, mucho, mucho Y le quiero dar las gracias también a tu canal Porque por medio de la señora Adriana Toro Ellos me abrieron las puertas Y me hicieron a Me dejaron hacer parte Me dejaron ser parte de la familia Tocanay Que eso me siento muy orgullosa Y les quiero dar las gracias A todos ellos Que los quiero mucho Después de haber participado Un año en Rin Rin Corre Corre La señora Adriana Toro Le hizo la propuesta a mi mamá De participar en el festival En el festival Teatral del Sol Sin Fronteras Entonces ahí estuvimos Por los patios En San Luis Estuvimos cruzando la frontera En Ureña, Venezuela Que también los quiero mucho Y les doy un saludo bien grande Que ellos siempre me apoyan Bueno amigos Esto fue todo por hoy Esa fue mi vida artística Y si quieren saber De qué se trata Mi próximo video Se trata de esto Y me pueden seguir En mis redes sociales Que están abajito Aquí, aquí Hasta allá